Hasta donde yo sé, el común denominador tanto mío como de mi hermana, como de ustedes, como del pueblo mexicano, es saber por qué mi papá... A casi un año de la partida de su padre, José Joel le reclama a Sarita Sosa. La familia sigue preguntándose qué fue de José José en sus últimos días. A través de una entrevista, él mencionó... Tuvieron secuestrados casi un año, y que dentro de ese secuestrado... Ha pasado casi un año desde que José José partió de este mundo. Y todavía se siguen preguntando qué pasó con las regalías que dejó. Ahora José Joel nos da tremendas declaraciones, no te puedes perder de este video. Aquí, en el Mordo de la Fama, te traemos las últimas declaraciones de José Joel, no te lo puedes perder. ¡Bienvenidos! Será el día 28 de este mes, que hace un año lamentablemente el príncipe de la canción partió de este mundo. Y ahora José Joel da tremendas declaraciones. Él asegura que hasta el día de hoy, nadie sabe muchos detalles acerca de la partida de su padre. Y al inicio de una entrevista, él mencionó... Te digo, hasta donde sabemos, nadie sabe del testamento. Hasta donde sabemos. Si ya ahorita están ya cobrando, y ya hicieron, y ya pusieron, o ya movieron, o ya firmaron. Bueno, lo he dicho y lo repito, nosotros no estamos peleando nada que no sea a lo que nos pertenece. Si en su momento mi papá dejó establecido que la anda y la anda, y es para nosotros, pues qué bueno. José Joel dijo que a pesar de todo, él estaría dispuesto a compartir con los tres, o sea, Sarita, Marisol y él, cualquier cosa que haya. Y acerca de las regalías, él dijo lo siguiente. Al parecer mi papá en su momento, pues sí estableció que eso que solamente tiene que ver con México, ojo, ¿me entiendes? Las regalías discográficas son mundiales, y eso solamente tiene que ver con México. Pero pues si allá hay algo, y si esa fue la disposición de mi papá, pues qué bueno. Nada tiene que ver con las otras regalías, que ya son regalías internacionales. Que ya son regalías que salen por parte de la casa disquera, ¿no? A las editoriales, y ya de ahí, pues, este cese. Pero la principal duda de la familia, de los amigos, de los seguidores, de los fanáticos, y literalmente de todo el mundo, es por qué dejaron que José José se fuera de este mundo en las condiciones en las que estuvo. Entender por qué el trato tan osco y tan a desdén que le dieron a Mirza. Acordémonos que lo tuvieron, se c***, hace un año. Y que dentro de ese c***, de manera sistemática, lo fueron alejando, 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 alejando de todos, hasta que de repente, la niña nos hizo el favor de decirnos ya se... José Joel cuenta como ese día ni siquiera los dejaron entrar, cuando empezaría el proceso de que pasaran el cuerpo de José José a cenizas, lo cual es muy sospechoso. Entonces nunca pudimos ver a mi papá, entonces no pudimos ver nada en la cremación, gracias. No se nos permitió absolutamente nada, eso levanta muchas dudas, a decir, pues entonces, ¿qué hicieron? En el acta de defunción de que murió de cáncer. No señores, mi papá se fue aquí, de aquí, perdón, sin cáncer. Es más, hasta se tienen dudas de que las cenizas que se encuentran aquí en México, en verdad sean de José José. Pero sacarlas, hacerles pruebas, realizarles exámenes y demás, ya sería una falta de respeto. Y sería escalar a otro nivel, el cual la familia no quiere ni tocar. En esta entrevista, José Joel aseguró que su padre, en sus últimos días, no le estaba pasando nada bien, ya que se encontraba con la familia de Sarita Sosa. Y para terminar, él agregó. Entonces, si hay una impotencia, porque sabíamos que estaba con la familia, pero sabíamos que lo estaba, o sea, que no estaba bien, que no estaba contento, que no podía hablar con nadie, que no podía ver a nadie. Entonces, te digo, en el momento que Sarita me habla para decirme ya falleció, después nos vamos enterando que al parecer días antes lo fueron a aventar ahí a un hospicio. Oye, nos hablas y nos dices, parece ser que ya se va, vengan a verlo. Pero la intención era no poder llegar a él para que no nos fuera a decir que no sabe. Aquí, en el Muro de la Fama, nos interesa saber mucho tu opinión, así que déjame lo que piensas aquí abajito en los comentarios. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un maravilloso fin de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.